¿Qué es la biblioteca de Castilla y León? ¿Qué es la biblioteca de Castilla y León? Consistente en actividades culturales a celebrar en las ferias del libro de nuestras principales localidades. Actividades muy variadas que van desde encuentros con los autores, talleres para niños, actividades para familias, música y todo ello con el objeto de atraer a los ciudadanos, al público a las ferias, promocionar el hábito de comprar libros, impulsar el contacto con las editoriales y con las librerías y haciendo al mismo tiempo fomento de la lectura. Empezamos en 2011 y por lo tanto en 2017 estamos celebrando nuestra séptima edición. Está conmigo Cinta Rivas, que es ilustradora, es de Valladolid y es la autora de este precioso cartel de Ilumina, Castilla y León 2017. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió esta idea del cartel y cuéntanos también la actividad que vas a hacer en la feria del libro de Palermo. Bueno, pues el cartel de este año tiene como idea principal usar el libro como ventana a otros mundos, que cuando el niño lee un libro y tiene un libro delante le permite viajar a otros universos y también ponerse en la piel de distintos personajes. Me he centrado pues en niños que se transforman en vampiros o en dinosaurios o en indios y haciendo un juego con el libro como que es una ventana y le transforma en otro personaje. También en cuanto a composición lo he hecho como en viñetas, haciendo un niño en el cómic y bueno, son distintos personajes, eso basándome en el mundo práctico sobre todo. ¿Y la actividad que vas a hacer en Valencia? Pues la actividad va a ser un taller de ilustración basándome en la poesía de Bloquefortes, se va a llamar La pata mete la pata.